La salud emocional en el adulto mayor condiciona su calidad de vida, la falta de construcción de herramientas desde la infancia incluso para la identificación de las emociones dificultan el proceso. Procesos, eventos traumáticos, de duelo, episodios de violencia desde la infancia que no se atienden, llegada a la vejez y frente a los cambios biológicos, psicosociales, funcionales, de relaciones sumados a contextos discriminatorios, hacen que la percepción de autonomía sea menor, impactan en el ejercicio de los derechos humanos, incluso aumentan el riesgo de depresión. Justo en esta etapa en particular, pues se le añade todavía el factor de estar pensando en que la vida se ha terminado, o se empieza a terminar, ya estamos en la culminación de la vida. Críame la miseria, porque les digo, yo casa con mi madre no tuve, porque es que querré muy buena una chica. Me decía a mi mamá que querré, iba ya hace tres años y no volvió a mi papá. Pues antes la ocupaban, como sirvienta, me andaba trayendo. Aurorita, de 96 años de edad, recuerda una infancia precaria, de poca estabilidad y una vida en donde los derechos de la mujer, las formas de violencia de género, las emociones o salud emocional, ni siquiera eran conocidas, mucho menos mencionadas. La chica va de esa, que iba a levantar su madrecita y se llovino y esa fue toda su mar, que le salieron en la espalda. Dice que comenzó aquí como con, antes le decían clacotes, una especie de como bodoques que salían así, a chibotitos. Pero esos crecían y a esos se tronaban, vaya que ventaban. Y así, así. Y de eso murió mi papá. Recuerda que en sus tiempos de juventud no existían consideraciones hacia las mujeres cuando de trabajo se trataba, incluso estando embarazadas. La única casera así, en la cabeza, las ollas esas durandotas que crecen, ajá. Esas me metí yo los rebos en las orejas y esas cargando. Todo el campo, mi hermano, una vez me caí con el tercio de breña, ya me estaba llorcando. Y no porque ella, vaya, vimos, ajá. Brinqué el cañito y no aguanté. Entonces me voy para abajo, con una fecha voy a embarazar, me fui para abajo. El brazo que ves que viene aquí, se me encrustó aquí. Si no ha ido ella, ahí me dieron la sala. Las redes de apoyo en adultos mayores no solo permitirán mayor sensación de acompañamiento en esta etapa, sino que al trabajar su salud emocional tendrán más soporte. De manera individual, sino también a nuestro alrededor, eso se dice mucho, ay no, pero si ya para qué, si ya está grande. Y entonces no se le encuentra sentido. Y la verdad es que sí, tiene mucho sentido. Mientras estemos aquí, mientras estemos vivos, pues no se ha acabado y hay algo que hacer. En un adulto mayor ciertamente habrá situaciones preconcebidas que ya están muy arraigadas, por supuesto, que será muy complicado desarraigar. Más allá de sobrepasar la expectativa de vida de 72 a 74 años en hombres, de 76 a 77 años en mujeres, se debe procurar una longevidad digna, de calidad, satisfactoria y feliz. Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.